y platicamos con Alejandro Ramos. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenos días. Tocayo, buenos días. Buenos días a todos allá en el estudio y buenos días a nuestro radioescuchas. Aquí estamos, Tocayo, como cada jueves. Como cada jueves abordando temas medioambientales. Antes de entrar al tema central, Tocayo, que sé que quieres hablar hoy del asunto de la basura, hacerte llegar los mensajes de acompañamiento del auditorio, mensajes desde Monterrey. Sí, saludos al Tocayo, Alejandro Ramos, desde Toluca. Saludos a Alejandro Ramos, que lo escuchamos todos los jueves. ¿A qué hora se empieza? Pues ya está aquí. También me están pidiendo, Tocayo, que si por favor les puedes guiar con este asunto que tú ya has tomado conciencia y conocimiento de ello, sobre las avionetas que reportan los vecinos, que aseguran, son avionetas que se ponen a volar con algún tipo de tecnología para evitar que llueva. Dicen, son avionetas que dispersan la lluvia. Lo raro es que solo pasan cuando hay nubes, porque cuando no hay nubes ni siquiera se asoman. Ya realizaron denuncias en Propaem, en la Conagua, en Derechos Humanos, y las denuncias, dicen los vecinos, se pierden, dicen y aseguran que nadie les da seguimiento y que ellos evidentemente, históricamente, se sienten ya impotentes ante la falta de atención de las autoridades competentes. Y te piden a ti que por favor les des tu opinión y sobre todo que les digas si hay otra instancia a donde pueden acudir. Claro que sí, Tocayo, mira, es un tema interesante y además a reserva de investigarlo todavía mucho más. Sí hay otras instancias, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, donde se puede también presentar esta denuncia y saber todas las rutas, el objetivo que tienen estas avionetas, etcétera, etcétera, y poder comprobar que efectivamente hay un impacto en las nubes. Sobre todo también insistir mucho con la Comisión Nacional del Agua, también Tocayo. Creo que ahí se tiene que hacer eso y seguir insistiendo en la misma Profepa para que esta también canalice estas denuncias y se puedan hacer los estudios correspondientes. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido a nivel nacional es que no tenemos sistemas todavía fuertes, nubes cargadas con alto contenido de humedad que permitan precisamente estas precipitaciones y esto lo estamos padeciendo en todo el territorio nacional y hay que revisar muy bien eso. Pero sí, si me ayudan también nuestras radioescuchas a que me indiquen, sobre todo en la parte de qué regiones, si es en el valle específicamente de Toluca o en algún otro punto y para poder rastrear mucho este trabajo y poder llegar a conclusiones muy determinadas y que a ellos también les ayude a tomar decisiones y sobre todo que la autoridad regule, sobre todo que regule ese tipo de movimientos aéreos que pueden traer consecuencias diversas al medio ambiente. Eso sí lo podemos trabajar. Ahorita prometo hacer un trabajo mucho más a fondo, pero sí la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes también. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? Y si tienen alguna otra práctica en este sentido. O si es un club de aeroaficionados que se dedica a volar y está haciendo estas prácticas normales, pero que también a las comunidades tienen de que eso o estiman de que ese tipo de sobrevuelos se estén llevando a las nubes que pueden traer alguna carga de humedad considerable para provocar precipitaciones. Pero lo cierto, Tocayo, es que toda la región del Valle de México y el Valle de Toluca no tenemos todavía esos registros que se avecinen de precipitaciones. Estamos en cero prácticamente. No, no tenemos, Tocayo. Precisamente por eso, y para que nuestros radioescuchas lo tengan también como un antecedente, el pasado mes de mayo, que fue el más caluroso en toda la historia de la región, simplemente lo que se ha registrado aquí en la Ciudad de México fue el más caluroso históricamente, desde que se mide la temperatura en 1877. Esto da un antecedente muy importante, decir, ahora sí estamos en años mucho más críticos en terreno de altas temperaturas, en ese aspecto de altas temperaturas, Tocayo. Temperatura, REC, se rompieron tres récords. Aquí en la Ciudad de México, en el mes de mayo, tuvimos 11 contingencias ambientales y sumada a la que tenemos en enero son 12. Luego tenemos este tipo de sobrevuelos que también causan alarma en la población y saber qué tanto pueden afectar. Eso sí hay que investigarlo más a fondo, a qué tanto pueden afectar este tipo de sobrevuelos, de estas avionetas, y eso lo vamos a saber oportunamente con las autoridades correspondientes, pero por lo tanto sí también en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes también hacer este señalamiento para que recubiquen. Y si se trata de un club de pilotos y demás, bueno, vamos a ver qué están haciendo o una escuela, etcétera. Todo eso se tiene que checar bien, Tocayo, y científicamente también si hay o no un efecto, si está afectando. Entonces vamos a ver hasta qué punto lo podemos profundizar, Tocayo. Sí, con todo gusto yo me encargo de ese tema. Pues es parte de lo que estamos atendiendo, Tocayo. Sí, sí, dime. Y ahí reiterarle a los radioescuchas que siguen insistiendo con la Profepa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sí debe de tomar en cuenta cualquier denuncia ciudadana en la materia. Cualquiera. Hasta la más insignificante. Que se cayó la hoja y la hoja venía muy amarilla, pues yo la reporto porque todo algo le está pasando a largo. Desde eso, hasta este tipo de fenómenos o de cuestiones, eso sí lo tienen que recoger y lo tienen que investigar ellos e ir descartando afectaciones al ambiente. Es decir, eso no tiene, no impacta en nada. Sí contamina allá arriba, pero no impacta en nada en las lluvias, no impacta en nada en esto. Pero con eso, esa información sí debe de fluir hacia la población para que se sienta más tranquila. Y sobre todo en estos contextos que, repito, Tocayo, han sido totalmente desfavorables para todos nosotros. Las altas temperaturas todavía las seguimos arrastrando. Ya terminó la tercera onda de calor y estamos esperando la cuarta. Y los días siguen siendo muy calurosos, Tocayo. Así es. Son momentos de acción también, Tocayo, de pensar en lo que como sociedad tenemos que exigirle a nuestras propias autoridades porque evidentemente la sociedad organizada podemos ser muy eficientes, pero necesitamos el acompañamiento de las políticas públicas que a lo largo del tiempo puedan fortalecer una estrategia de atención al medio ambiente. Estrategias que, por ejemplo, atiendan la problemática histórica de la basura, ¿no? Por ejemplo. Claro, mira, Tocayo, yo creo que ahora que ya pasó el proceso electoral y demás, es el momento que toda la población por quienes votaron y hasta por los que no votaron por ese diputado federal o por el senador o por el jefe de gobierno, jefa de gobierno o la futura presidenta de México, pero son los que van a estar al frente de toda esta situación, de todo el país, de todos los territorios de los estados y distritos electorales, Tocayo, son los que debemos ahora nosotros exigirles esa agenda, esa agenda de meterle. Y ahí van varias cuestiones y déjame decirle a nuestros radioescuchas que es el momento sí de exigirle a quienes van a conformar los nuevos congresos, a quienes van a representarlos allá como presidentes municipales, a quienes van a estar al frente de un estado o del país, a ver, ahí va la agenda ambiental. El tema del agua, cómo se va a enfrentar esta situación del tema del agua. No queremos que cada mes o cada semana o cada año, ya, por ejemplo, en el caso del Valle de México, el sistema Cuxamala, cada vez los descensos son más considerables y ya no tenemos aquella media histórica que tiene el sistema Cuxamala del 71.4%, esa media que nos garantizaba todo el abasto. Hoy no, Tocayo, estamos en una situación de veras de riesgo porque ahí va a estar de por medio la salud de millones. Simplemente hasta el mes pasado tenía un 31% de almacenamiento del sistema Cuxamala y hoy el descenso hasta ayer era del 27%, Tocayo, el descenso sigue, no hayudias y ahí tenemos los embalses que hemos estado hablando aquí Villa Victoria con el 24.5%, Valle de Bravo con el 27.9% y El Bosque con el 29.7%. Eso quiere decir que los descensos son muy considerables. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y seguir insistiendo a nuestros legisladores, a los futuros legisladores por los que votamos hasta por los que no votamos porque ya van a estar ahí. A ver, ¿cuál sí va a ser la agenda, la estrategia que tiene legislativa en la nueva conformación? Ah, pues por aquí vamos a entrarle, vamos a buscar un bastante de abasto, vamos a impulsar el tratamiento de aguas, vamos a reutilizar, vamos a intensificar la cosecha de agua de lluvia y potabilizarla, vamos a hacer esto, esto y esto en infraestructura pública, vamos a provocar que todas las dos construcciones tengan estas características con las ecotecnias para lograrlo. ¿qué vamos a hacer con el gran tema de la basura también, Tocayo? Es otro de los pasivos ambientales que está arrastrando el Valle de México, principalmente, en este caso me refiero a la Ciudad de México, Tocayo, porque aquí también tenemos que ver una visión metropolitana, no solamente ese tema del agua que también está ahí parado, Tocayo, porque si bien compartimos una cuenca, la de Cucamala, para tres aguas, pero la gestión está fragmentada, la tienes fragmentada en diferentes gobiernos, ¿y qué ocurre con eso? Pues que uno jala para otro lado porque lo consideran prioritario, pero el otro no lo considera, el otro dice, no, yo sí lo tengo, pero necesito recursos, no, pues ahora yo en lugar de dar un recurso voy a moverlo para acá, ese es el grave problema que tenemos y no se ha resuelto en años, y en estos momentos sí hay que exigirle, ¿por qué? porque si ya tenemos ahorita el impacto, como es este mayo calurosísimo que acabamos de pasar este mayo, si ya lo tenemos y nos está diciendo la propia Comisión Nacional del Agua, señores, cada vez llueve menos y la Ciudad de México registra un déficit del 50% de lluvia y esto está ocurriendo también allá en el Valle de Toluca, Tocayo, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con esos datos, es para que ya los nuevos legisladores estén trabajando en las agendas, ¿qué es lo que van a enfrentar cuando ya tenemos un problemón encima? Como lo tenemos con el caso de los desechos, de los residuos sólidos, el caso concreto de nosotros, Tocayo, que no está resuelto, recordemos que el 31 de diciembre de 2011 se cerró el último relleno sanitario que fue el Bordo Poniente, 2011, Tocayo, y es el momento que todavía, que todavía estamos sacando los desechos, estamos llevando desechos al Estado de México y estamos llevando los desechos a Morelos, Tocayo, y ahí estamos ahorita, estamos saturando con los desechos todavía los residuos sólidos que genera la capital del país, estamos impactando allá el suelo mexiquense y estamos impactando acá en Morelos, aparte el traslado, cada traslado en los tráileres para llevar esa carga todos los días es a un alto costo y aparte de la contaminación que se genera por el uso excesivo de estos tráileres que queman con diésel, ese diésel, ya lo sabemos, es un diésel de mala calidad con alto contenido de azufre, entonces es una cadena que se va sumando a todo esto y si no tenemos una gestión también metropolitana de los desechos de la basura o de estos residuos sólidos, entonces los problemas se van a seguir acrecentando. Yo esperaría, Tocayo, y así es el deseo que muchos de los habitantes de los ciudadanos del país y en este caso concreto nosotros del Valle de México del Valle de Toluca, de que va así la estrategia si va a gobernarnos una científica que esperemos que mantenga la autonomía y esa autonomía le dé todo, toda esa fortaleza y aplique medidas exactamente como deben de ser, entonces sí hay que exigirle mucho que ante el cambio climático y ante estos episodios de altas temperaturas que van a ser más frecuentes que ya los científicos ya pusieron el dedo en el renglón y me dijeron ya acostúmense porque estos episodios van a ser frecuentes cada año y tal vez de mayor magnitud hoy todos dormimos menos dormimos mal por el bochorro nocturno entonces eso yo lo que recojo a nivel de calle a nivel de en las relaciones de trabajo todo el mundo se queja de que no pudo dormir por las altas temperaturas los males gastrointestinales van a la alza entonces se está combinando todo esto Tocayo y yo lo que sí les recomendaría mucho a los radioescuchas es que ahora sí tomen anoten quién es su diputado quién es su diputado local quién es su diputado federal en su distrito quién es su senador quién es quiénes son los que están ahorita diseñando estas estrategias legislativas para subirla cómo cómo se van a trabajar y estar muy pendientes en los congresos es el momento de exigirlo Tocayo ya no podemos dejar esto pasar ni dejar que ellos congelen leyes que no sobre todo no es por evitar la del agua pues vámonos otra vez ahora vámonos a verla de otra la que tú quieras Tocayo y se van estancando ahí tenemos la ley general de agua no ha sido aprobada no tenemos una ley general de los óleos que contiene precisamente esta gestión metropolitana de tal manera que solamente lo que estamos haciendo aquí en la capital del país es sacar el problema de los residuos sólidos que no lo tenemos resuelto y los proyectos son muy pequeños no se dimensionan para llegar a lo que quiere o los proyectos que el gobierno capitalino también impulsó de basura cero no se ha llegado y por lo que se ve no estamos no estamos en la meta cercana de lograr ese punto de basura cero Tocayo como tampoco lo estamos viendo en la gestión del agua a nivel metropolitano es el momento ya de empezar a ver todos los asuntos de carácter metropolitano ¿por qué? porque las metrópoles ya que se crecieron demasiado los mismos fenómenos que tenemos ahorita lo tiene Tijuana lo tiene Ciudad Juárez lo tiene en una capital ahí en Jalapa del estado de Veracruz que por cierto ya están enfrentando severos problemas con los distritos forestales y la falta de agua es otro de los problemas que se tienen que atacar Tocayo Monterrey mismo que los están escuchando allá con el crecimiento de su metrópolis se requiere ya de políticas públicas a nivel metropolitano ya no son nada más las locales por eso está fragmentada todas estas cuestiones de gestión de estos asuntos como es el agua totalmente fragmentado Tocayo y la lucha por el agua se va a volver a identificar simplemente un recordatorio para todos nuestros radioescuchas el sistema Costa Mala que abastece de agua al Valle de México y al Valle de Toluca recordemos que también hubo una resistencia y en esa resistencia salieron perdiendo los pobladores muchos se quedáramos en la indemnización provocó un impacto de migración entonces esto también debe ser un antecedente para que los futuros gobernantes para que los futuros legisladores lo tomen en cuenta y las autoridades locales que ya no es nada más irme voy a la cuenca de allá y de allá me lo voy a traer y a ver cómo se lo arreglan la cuenca de Tula igual me voy a traer el agua ah no pero si me la voy a traer para acá ahora resulta que no se la va a llevar en el aeropuerto internacional de Felipe de Ángeles eso ya no toca yo no estamos encontrando alternativas de verdad hacia hacia un horizonte más allá de 10 20 30 esto es mucho más a un siglo que vamos a hacer para el siglo 22 tenemos que dejar ya totalmente la estructura ya hecha tocayo y la generación de residuos sólidos pues tampoco se ha bajado se sigue generando mucho mucha basura y nuestras plantas recicladoras no se dan abasto para eso porque tampoco hay una política que se multiplique las plantas para reciclar esto para generar energía con el metano de que está por millones de toneladas sepultado en los rellenos sanitarios este es otro asunto a nivel nacional ojalá de veras y hay que exigirlo y hay que exigirlo mucho si ya una científica va a gobernar el país pues esa científica que es experta en cambio climático si tendrá que darnos muchas estrategias muchas alternativas aplicar muchos programas para el medio ambiente tocayo y ahí están los residuos sólidos ahí está el agua ahí está cómo vamos a enfrentar en los próximos años estas grandes ondas de calor cómo vamos a enfrentarnos los domos de calor como el que pasamos también aquí en el Valle de México ese tipo de situaciones porque todo está impactando la parte de la producción de alimentos está impactada tú llegas a un super tocayo y preguntas por algún tipo de fruto y te dicen no, no está llegando o el huevo no está llegando porque es que nos dicen los granjeros nos dicen los productores de limón de la naranja de esto que están impactándose por las altas temperaturas el cambio climático ahí está afectando hay una polémica ahorita entre científicos de que si efectivamente el cambio climático está impactando a las gallinas para que pongan los huevos unos dicen que sí otros dicen que no que son otros fenómenos pero lo cierto tocayo es que hay déficit va para abajo también por ahí el crimen organizado hizo otro tanto con el cobro de piso a todas las cadenas de distribución del huevo y eso también impactó al mercado entonces se tienen que atender muchos factores en este terreno creo que es hora de hacerlo tocayo porque los panoramas no son nada halagadores lamentablemente el decir que tenemos un 50% de déficit de lluvia es muy impactante tocayo y esto llama mucho a decir a ver señores legisladores o se meten ya a hacer su tarea y con un compromiso mayor o de veras tenemos que castigarlos tocayo no podemos tener legisladores que solamente van a vivir tres años y luego busquen su reelección y sin hacer nada ya no ya no podemos estar en esa situación sean del partido que se trate y aquí el partido se llevó una fuerte tajada pues hay que exigirle mucho a ese partido oficial ahora así es que ahora ahora si se pongan a trabajar se pongan a estudiar ese es el tema tocayo tema importante como siempre con Alejandro Ramos tocayo te encontramos a donde te escribimos por favor tocayo con todo gusto a mi correo comentarios críticas sugerencias alejandro.ramos arroba más claro punto mx ahí estamos tocayo oye tocayo nos recomiendan que si por favor podrías abordar para la siguiente ocasión la próxima semana la agenda verde de la nueva presidenta de la república no bueno si ella dibujó algunos escenarios ahora en campaña y como yo lo he mencionado en este momento si esta científica llega con toda esa autonomía ojalá sea un gobierno con mucha autonomía entonces tendría que hacer mucho por esa agenda y ahí hay muchos rezagos tocayo simplemente los compromisos a 30 si vamos a reducir todas nuestras emisiones y ahí tiene ella que meterse mucho con Pemex Pemex no ha regulado las emisiones de metano y las ha ocultado el último reporte altísimo de producción de gases de efecto invernadero que es el metano está por el 98% muy altísimo tocayo y desde el 21% para acá no hay ningún reporte de Pemex esto es lo que tiene que hacer ella tenemos que llegar a cumbres de veras de cambio climático con estrategias y con metas medibles no lo que estuvo ocurriendo tocayo que parecía que nuestras delegaciones gubernamentales solamente iban de espectadores a ver qué pasaba pimponear eso es lamentable de veras es como pagarle zonas de vacaciones al gabinete esperemos que la nueva presidenta de la república en realidad lleve todo ese peso científico ese rigor que le conocimos desde hace muchos años tocayo yo la la conocí hace 27 años haciendo trabajo de cambio climático y muy bien muy efectivo esperemos que que sí que sí se sienta ese gran rigor porque hoy en día con el cambio climático encima si se requieren de estrategias muy efectivas a largo plazo tocayo porque no nada más es un sexenio ella tiene que dejar totalmente armado estrategias para las siguientes décadas pues de esto estaremos comentando gracias gracias tocayo alejandro ramos magaña hasta la próxima semana gracias gracias tocayo y que tengan todos muy buen jueves un abrazo buen jueves tocayo